Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la última guía de esta Training Cave Realmente tendréis otro vídeo aparte, pero que eso no es una guía Recordad que si hacéis todos los bosses en el nivel 3, os vais a enfrentar un total de 3 veces contra uno de los equipos que hayáis utilizado durante la Training Cave Con lo cual tendréis un vídeo extra con esos enfrentamientos, pero que realmente no es tan importante Dado que es totalmente aleatorio, os enfrentaréis de vez en cuando a un equipo, de vez en cuando a otro Y al fin y al cabo yo creo que tuve bastante mala suerte a la hora de enfrentarme a mis propios equipos Y yo creo que puede quedar un vídeo divertido cuanto menos Así que vamos al lío gente, espero que sirva, ya sabéis que podéis compartirlo con vuestros amigos Que de verdad no cuesta absolutamente nada Si alguien sabéis que tiene algún tipo de problema con este tipo de eventos y pensáis que este vídeo le puede ayudar Por favor de verdad que agradecería muchísimo que compartieseis el vídeo, así como que le dieseis a like Así que insisto, aparte en el comentario fijado vais a tener una guía gráfica con los consejos que voy a dar precisamente en el vídeo Para que una vez hayáis visto el vídeo, de cara al futuro, si no queréis volverlo a ver, ya lo habéis visto Y simplemente queréis recordar cuáles son los equipos que tenéis que utilizar, así como cuáles son las mecánicas de los bosses Pues insisto, tendréis una guía, una pequeña guía escrita en los comentarios fijados Así que no me enrollo más, vamos a darle caña, vamos con el primer boss del elemento verde Que ya os digo yo, os voy adelantando, que este va a ser la guía o esta va a ser la guía que más desastre Que más desastre ha sido a la hora de grabar Y es que aquí he tenido mucha mala suerte, mi box roja no es que sea la gran cosa De hecho, por así decir, de todos los personajes que vamos a utilizar van a ser mis personajes más débiles Aquí nos vamos a enfrentar en este caso al esqueleto Y para enfrentarme al esqueleto lo que voy a llevar va a ser traer mucho, muchísimo daño fuerte Muchísimo daño bruto y es que este es uno de los bosses con más vida de toda la Training Cave Para ello llevamos a Guila para aplicar Ignites, creo que no dura mucho en el campo la verdad Y aparte vamos a llevar a Arturo que sería mi mejor pegador STR, mi mejor pegador rojo Aparte del Demon Meliodas rojo, que lo llevaremos en otro equipo un poquito más adelante Para hacer el máximo daño posible Aparte vamos a llevar a Van para intentar bajar los orbes de ultimate del rival Por cierto, a ver si empieza ya el enfrentamiento, estaría bastante bien Vale, aquí vemos unos cuantos Awakens porque no ha llegado al CC Pero aquí empieza el enfrentamiento Bueno, vamos a tener un 30% más de daño y un 50% más de probabilidad de crítico En el caso de que el rival tenga todos los orbes de ultimate Con lo cual, obviamente sí que es cierto que si tira la ultimate, pues bueno, pierde los orbes de ultimate Con lo cual bajaría otra vez al tope Pero realmente lo que nos interesa es que no tenga todos los orbes de ultimate Que es cuando se aplica tanto ese 30% de daño extra como ese 50% de probabilidad de crítico extra Con lo cual, insisto, para eso llevamos a Van, para quitarle constantemente esos orbes de ultimate Y si no se los quitáis como yo, que lo veréis dentro de muy muy poquito Porque soy bastante subnormal Pues sufriréis la ira del señor esqueleto Igualmente, no es un enfrentamiento complicado Simplemente tenéis que aguantar un poco Yo, pues bueno, porque troleo y porque insisto Mi equipo STR, mi equipo rojo Es posiblemente de los peores equipos que tenga Sobre todo este, este en particular Posiblemente sería uno de los peores equipos que tenía Así que sin más Un bicho que tiene muchísima vida Que no se le puede stunear Que no se le puede petrificar Que no se puede sellar las habilidades de ataque Las habilidades normales Que son las que está tirando constantemente Y aparte que empieza con dos orbes de ultimate Que os estaba diciendo en todos los vídeos anteriores Que todos los enemigos empiezan con dos orbes de ultimate Pero en este mismo, en este mismo vídeo En uno de los enfrentamientos Con estos bosses verdes Veréis que hay precisamente un enemigo Que a priori no debería tener dos orbes de ultimate extra Así que, como curiosidad Ahí lo tendríais Pero bueno, hemos cargado la ultimate de Arturo Pero como soy imbécil y le he dejado tirar la ulti Pues me pega un capón increíble y se acaba Pero bueno, no hay mal que por bien no venga Ahora va a estar un ratito de chill Hasta que vuelva a tener todos los orbes de ultimate Aunque no realmente importante Aquí como veréis lo que nos ha hecho ha sido aplicarnos un debufo Que también es bastante molesto Y por suerte llevo a Lee Hawk Bueno, por suerte Ya os digo yo No creo que fuese determinante Pero llevo a Lee Hawk Con lo cual me ha permitido Tener la oportunidad De solidificar Y así quitarme el buffo Y aumentar mis defensas Bastante bonito Pero También es cierto que ahora mismo El rival tiene todos los orbes de ultimate Y yo de nuevo Pues no le he quitado los orbes Recordad Aunque tenga todos los orbes de ultimate Aunque no tenga ultimate Pero tenga todos los orbes de ultimate Pues obviamente su pasiva se aplica constantemente Entonces es peligroso Es bastante peligroso De hecho creo que la Lee Hawk Pues bueno Veía aquí su futuro un poco Bueno no, no se muere Perfecto Así que sin más Aquí sí Kaze Vamos tú puedes Perfecto Le quita su orbe de ultimate Si es que soy un jugador Este juego no tiene secretos para mi gente Le hacemos un poquito más de daño Buscamos obviamente Acabar con él lo más rápido posible Y es que ya os fijáis Que tiene muchísima vida De hecho le he pegado un ultimate De 70 y algo cash O de 70 cash Con Arturo Y no se muere Gente No se muere Es bastante duro este personaje Pero bueno Sin más Aquí vemos a Lee Hawk Por fin Ha aguantado bastante Muriendo me preguntáis ¿Por qué llevas a Lee Hawk? Pues por nada En especial Porque insisto Recordad que una vez utilicéis a los personajes En alguno de vuestros equipos No vais a poder volver a utilizarlo Aquí pues obviamente Ya no es que no le quita el ultimate Porque no quiera O porque se me olvide Sino porque No podía No podía quitarle el ultimate Aquí Bueno Llegado este momento trolleado Llegado este momento trolleado Por suerte le tira el ultimate a Van Si le tira el ultimate a Arturo Posiblemente hubiese muerto Al tirar el ultimate a Van Se me junta una carta de Arturo Tengo el buffo Pero Lo importante es que al juntarse el buffo Hemos juntado ultimate Le tiramos el ultimate Y ya estaría Ya os digo Este sería Uno de los tries con mayor misplay que he tenido Simplemente no juguéis como yo Y quitarle constantemente las ultimates Y así veréis que Que vuestro equipo aguanta Bastante Bastante más Así que nada Esqueleto finiquitado Recuerdad que no se pueden utilizar los personajes Una vez los utilicéis en uno de vuestros equipos Así que nos pasamos directamente con el segundo boss Que en este caso va a ser No sé cómo llamar a este bicho Vamos a llamarlo Dimony ¿Vale? Vamos a llamarlo Dimony Porque realmente no sé cómo llamarlo Es un Dimony con cosas Este sería el equipo que vamos a utilizar En este caso vamos a llevar a Merlin Roja Porque a este enemigo se le puede congelar Pero bueno Este enemigo tiene una peculiaridad Que os lo voy a decir ahora mismo Y es que recupera HP En función de los HP perdidos Y los de buffos que se le acaban Realmente lo que te recomiendan Es que acabes con él Con Elizabeth En un solo turno En el sentido de que Le tiras la ultimate O le tiras la carta de Elizabeth De daño Con un buffo Y a lo mejor un congelar de 2 O un congelar de 3 Como soy una basura Gente Pues veréis que no Que vuelvo a sufrir Lo mismo que sufrí Con ¿Con qué pasó? Fue con el Fue con el Helbrand ¿No? Con el Helbrand No, perdón Con el equipo de Escanor Que como soy tonto Y confío en quien Voy a sobrevivir un par de turnos Pues decido no tirarle el congelar En el principio Y eso obviamente hace Que se muera alguno de mis personajes Es bastante molesto Insisto Si pasa algo por el estilo O no lo pasáis No pasa absolutamente nada Hacéis el reset Y lo volvéis a intentar De la forma más óptima Que creáis posible Pero bueno Yo troleo Y me lo consigo pasar Así que perfecto Luego aparte de eso Se supone Que Cada vez que se le elimina Un debuffo Gente Lo que va a hacer Va a ser curarse Un 50% De la vida que le falte Es decir A menor vida tenga Menos se va a curar Así que Cuanto antes lo bajéis Mejor que mejor También hay que tener en cuenta Que este enemigo También tiene muchísima vida De hecho Me ha sorprendido muchísimo Porque tiene muchísima vida De verdad Pega bastante fuerte Tiene mucha vida Es bastante molesto Y yo soy imbécil Y no gasto los congelares Con lo cual Pues mira Me la mamo Y sigo sufriendo Que de hecho También El enemigo tiene Dos sorbetes ultimate Al empezar el combate Recordadlo Y aparte Que esto es algo Que pone que no tiene límite El enemigo va a tener Un 3% De crítico extra Por cada habilidad Que tire Que esto básicamente sería La pasiva del Meliodas La pasiva del Meliodas Tenía Tenía límite No me acuerdo Creo que sí Pero a priori Lo que viene a ser La pasiva de este personaje Por cada habilidad que use Crítico extra No tendría límite Que sería la de Yeriko Pero un poco nerfeada Esta sí Sería la de Yeriko Que por cada habilidad Que tiene Pues tiene un 10% De crítico más En este caso Este tiene un 3% De crítico más Si tuviese un 10% De crítico más La verdad Tened un poco de miedo Pero ya os digo He troleado He troleado bastante Y de hecho Juraría que este es otro De los enfrentamientos Los cuales sufro Para pasarme Y luego llegaría El último El último Que sería la La mujerada Creo que era una mujerada Que es súper Súper fácil Con el equipo Que os mostraré Un poquito más adelante De hecho Ese seguro Que no hace falta Ni llegar con el CC Porque sencillamente Es disgusting Es disgusting Como juegas contra Contra ese equipo Y como literalmente Lo destrozas Pero es que Esto es algo que Posiblemente Os diga de forma Medianamente Errónea Y es que según Lo que pone También en las notas Que insisto Os la dejaré Por abajo Por la descripción Y demás Por cada Debuff Que desaparezca A priori Se iba a curar Ese 50% De la vida Restante Entonces No sé Si eso Se aplica Únicamente A como tal Sus Debuffos Los debuffos Que nosotros Le apliquemos Se aplica también A los nuestros Entiendo que será A todos Realmente Porque insisto No lo especifica Así que Debería ser A absolutamente Todos Pero bueno Sin más Aquí lo que no nos especifica Es que no sea capaz De petrificarlo También O de stunearlo Así que Pues bueno Si necesitáis algún Personaje con stun O tenéis algún Personaje con stun Quizá lo podáis stunear Insisto No es algo Lo que me haya fijado Pero aquí de nuevo Vuelvo a tener la suerte De mi vida Se me junta un congelar De 3 Y posteriormente Pues obviamente Tengo toda la ulti Porque se me han juntado Muchísimas cartas Encima tengo un daño De Merlin de 3 Pero lo importante Es que tengo la ultimate Le meto el congelar Para aguantar este turno Recordad que dura Dos turnos El congelar de oro Y simplemente Le tiraríamos la ulti Y lo explotaríamos Con la ulti O con la carta de bronce O con la carta de oro La habríamos matado Recordad que es un 200% extra De daño recibido Cuando lo congelamos de 3 Y en sí Pues bueno Acabamos con este enemigo Que es de los más molestos Ya os digo Que los bosses verdes Me parecen posiblemente De los más molestos Junto con Quizá el lancero azul Yo creo que es posiblemente De los bosses más molestos que hay Pero bueno Nos pasamos con el último boss Que ya os digo Este es un completo paseo Pero un completo paseo Así que sin más Vamos a preparar el equipo Que estaría organizado Simplemente con Slayder, Vivian Y Demon Meli Rojo Un completo paseo Y ya os digo Que sin Demon Meli Rojo Yo creo que se puede hacer También bastante sencillo Porque en sí Lo que viene a ser El enfrentamiento Del rival No te va a tocar También es cierto Que como siempre Hay que robar las cartas Pero al fin y al cabo Lo que le pasa a este rival Es que una vez Le tires el deshabilitar De Slayder No puede hacer Absolutamente nada Y es que no tiene Cartas de ataque normal Todas son de desventaja Y aparte tendría La ultimate Pero que es lo que pasa Que llevamos también A Vivian Que por si no lo sabíais Es capaz de sellar La habilidad de los rivales De tirar ultimate Es decir Hay cartas que sellan Las cartas de ataque Cartas que sellan Las de desventaja Cartas que sellan Las de recuperación Pero hay cartas Que sellan la ultimate Y en este caso La de Vivian Sería una de ellas Así que Deshabilitamos Con Slayder Con lo cual No puede tirar Ninguna carta Deshabilitamos Con Vivian Con lo cual No puede tirar Ultimate Así que Sin más Solo nos queda Ir haciendo Máximo daño posible Con el resto de cartas Y ya estaría Este es uno de los enfrentamientos Que habían parecido Más sencillos De toda la training cave De toda la caverna De entrenamiento Sinceramente Me parece De los más sencillitos Así que este sería El último boss verde Aquí como veréis Pues bueno Ya tendría la ultimate En este caso Pues bueno No te voy a dejar Que la tires No te voy a dejar Que la tires Tiramos aquí A priori La carta de Vivian Que sería para deshabilitar La ultimate Y ya está Y el rival no juega El rival no se mueve El rival no hace Absolutamente nada Es lo que hay Es lo que hay Pobrecito Creo que llega a tener Como 3 barras De De buffos En algún momento Es sencillamente asqueroso Gente Es bastante Bastante asqueroso Porque recordad Que Vivian También mete ignites Estamos con Meliodas Constantemente Metiendo ignites Que si luego El deshabilitar De Slayder Que te mete 18 buffos distintos Que si aparte Te deshabilitamos La ultimate Ahí lo veis Que es Disgusting A más no poder Aquí tendríamos ya La ultimate Del demon melee Y la explotamos Una auténtica Barbaridad De enfrentamiento Muy pero que Muy sencillito Y sin más De los más abusivos Que he visto hasta el momento Gente De los más abusivos Con muchísima diferencia Así que hasta aquí La training cave De los bosses Verdes Insisto La que más he troleado Con muchísima diferencia Espero que os haya servido Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like De nuevo Compartidlo con vuestros amigos Que sepáis que tengan Algún tipo de problema O que simplemente Queráis que se lo pasen De una forma más cómoda Recordad que esto es un evento Cíclico Que vamos a tener que ir Pasándonos Semanalmente Así que Insisto Si podéis compartir el vídeo Es algo que agradecería Bastante Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!